El popular artesano Juan Brito fallecía ayer miércoles en Lanzarote a los 98 años de edad, apenas unos meses más tarde que su mujer. Brito, quien fue reconocido como hijo predilecto de Lanzarote en el año 2013, estaba considerado uno de los artesanos y alfareros más relevantes del archipiélago por sus investigaciones históricas. La Llaja de Oro de Canarias también ha destacado por sus trabajos arqueológicos y por su ardua defensa del patrimonio lanzaroteño. Brito fue taxista, pastor y agricultor, pero siempre mostró gran inquietud e interés por las tradiciones de su pueblo, como podía ser su folclore o su arqueología. De hecho, su aportación a la música canaria es vital en la evolución del folclore, colaborando con la fundación de la agrupación El Campesino, creando recopilaciones de coplas y originando el ya clásico baile de la zaranda o la malagueña que por primera vez se bailó con dos mujeres y un hombre. Juan Brito fue habitual en nuestros diversos espacios televisivos, participando en programas como Historias de Yara, Tierra Quemada, Gaveta de Memoria, la entrevista del día o café de periodistas. Brito Fallesi se une a los otros tres hijos predirectos de la isla, como han sido César Manrique, José Molina Orosa y Pepín Ramírez. Desde ayer se instaló el velatorio en las instalaciones del Hospital Insular y hoy se celebrará su entierro a partir de las seis de la tarde en el cementerio de Arrecife.